Ejepa Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más sonichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu cintura y renueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, gira, 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 gira de locura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura ¡Oye, oye! Mira, esta quimia si la gozo Oye, este riendo cadencioso